Muchacha Me han dicho que un día se fue Sin causa de enojo, sin causa de adiós Muchacha, la tarde se ha puesto a llover Cierra, cierra el balcón No sigas triste, buena muchacha No te conformes al desengaño Ahoga ese llanto, que todo pasa Pasan las penas, como los años Falsas promesas, versos mentidos Cartas lejanas, besos perdidos Todo muchacha, se irá al olvido Cuando otro hombre te haga soñar Muchacha, me apena que vivas así Que te hundas en sombra, que llores de amor Que diga la gente que quieres morir Por ese que nunca volvió a tu balcón Que importa muchacha, sin día se fue Sin causa de enojo, sin causa de adiós Muchacha, la tarde se ha puesto a llover Cierra, cierra el balcón No sigas triste, buena muchacha No te conformes al desengaño Ahoga ese llanto, que todo pasa Pasan las penas, como los años Falsas promesas, versos mentidos Cartas lejanas, besos perdidos Todo muchacha, se irá al olvido Cuando otro hombre te haga soñar No te conformes al desengaño